Como dije, primero, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jefferson Nobre. Voy a presentar una breve actualización y una descripción sobre la Fuerza de Trabajo y ETF-LAC, que es coordinada hoy por mí y Álvaro Retana. Bien. La Fuerza de Trabajo y ETF-LAC se creó en LACNOG en mayo de 2013. Su objetivo era estimular la participación de personas de la región en la discusión sobre los procesos de ETF. Un aspecto importante es que esta Fuerza de Trabajo buscaba poner en contacto a operadores, proveedores y la academia para analizar distintos aspectos del ETF. Acá pueden ver el enlace de contacto para la Fuerza de Trabajo. Es el primero. Luego les pongo el correo electrónico de contacto. En cuanto a los objetivos de la lista, el primer objetivo es traer mayor diversidad, nuevos participantes al IETF, más participantes de la región. Tenemos una participación en tránsito de Internet que no es el mismo porcentaje en relación con la participación de personas de la región en el IETF. Ese es un problema que se conoce ya hace muchos años. Tuvimos una edición, un encuentro de IETF en Buenos Aires. Fue la única edición realizada en América Latina y también con una forma para atraer nuevos participantes de la región. Y está incluida en una de esas iniciativas para atraer más personas para participar. Uno de los temas que nos interesa para la participación está muchas veces relacionado con el uso del inglés. Entonces, en esta lista es posible utilizar, además del inglés, portugués y español. Entonces, porque la comunicación en inglés era uno de los obstáculos. Entonces, una de las ideas principales de la Fuerza de Trabajo de IETF LAC es brindar un ambiente donde los autores de drafts puedan presentar versiones de sus documentos. Y a partir de ahí recibir comentarios de los colegas de la región y a partir de ese feedback hacer posible su presentación en grupos de trabajo, grupos de investigación de IETF, a la generación de documentos y todo lo demás. Otro tema importante es que está enfocado en problemas globales. Entonces, la mayor parte de los problemas vinculados a Internet no se restringen a especificidades regionales. Ese es un primer punto importante. Entonces, en este grupo no queremos un foco específico en la región, sino que las personas de la región puedan contribuir para el ambiente global o mundial. La discusión se hace en distintos temas, hay sobre gobernanza, temas más técnicos, políticas, como la política de Internet va evolucionando. No está prevista la producción de documentos. Entonces, en la lista lo único que se espera es colaborar con los documentos ya existentes en el IETF. Y tampoco existe la necesidad de que la lista trabaje como un nuevo foro paralelo. Nosotros no queremos que sea una organización paralela. Todo está enfocado en facilitar que nuevas personas puedan participar en el IETF. Este es nuestro mayor esfuerzo. No hay ninguna otra cosa más específica de querer hacer una organización más importante. Entonces, hicimos un diagrama para intentar mostrarles, actualizar este diagrama, que lo actualizamos cada tanto. Luego pongo la lista de los que aportaron para este diagrama. Entonces, uno de los objetivos es promover una participación sustentada, diversa y amplia de la comunidad latinoamericana en el IETF y que dure con el tiempo. Entonces, luego la sustentabilidad en el tiempo, aportes de experiencias en la región, promoción de participación informada de los miembros, o sea, de los distintos participantes de la región. Y como actividades vinculadas, tenemos una facilitación de colaboración entre las partes interesadas de la región en el proceso de estandarización de la Internet o de elaboración de normas de Internet en español y portugués. La idea de utilizar hubs remotos que se ha promovido en los últimos años, la posibilidad de brindar entrenamientos que consideren aspectos del IETF, procesos, operaciones, conversaciones técnicas con regularidad, desarrollo de materiales de la comunidad y mostrar beneficios de la participación, de la diversidad y la inclusión y que el crecimiento sea orgánico en la región. En cuanto a las actividades, se pretende trabajar en la producción local de textos sobre, por ejemplo, el TAO de IETF, que se produjo en América Latina, ese texto. Divulgar el IETF en eventos regionales. Entonces, ahí tenemos eventos que hemos, divulgaciones del IETF, por ejemplo, de las jornadas argentinas de informática en el Instituto Brasileiro de Redes. También organizamos, en conjunto con la Fuerza de Trabajo de la Sociedad Brasileña de la Computación, tenemos el Capítulo Brasil del ISEC Brasilean Chapter, y que tenemos también, que va a suceder este año, buscan la página del evento para participar. Además, antes de las reuniones de IETF, de la primera y tercera reunión, hacemos una llamada pre-IETF, donde quien desea hacer presentaciones en IETF puede utilizar esta llamada que hacemos como entrenamiento, como un, para recibir un primer feedback, y además tenemos actividades adicionales, como presentaciones de temas de interés especial en determinado momento, o desarrollo de temas específicos sobre la normalización, también de los miembros y participantes de América Latina, la colaboración en el desarrollo, buscar personas en la región que ayuden en la parte de buscar más autores en las regiones, buscar una discusión más activa en la lista, de manera de propiciar discusiones importantes, hacer seminarios web como actividad, y también el mentoring para poder estimular a los miembros que están empezando. Yo les dejo aquí mis contactos sobre estos temas de IETF, me pueden hacer preguntas aquí en este encuentro, o pueden escribirme por email directamente, y abajo tienen también la lista de las personas que aportaron para la elaboración de este material, de este diagrama, como la visión, las estrategias, actividades vinculadas al trabajo. Muchas gracias.